Van a ir siempre con la administración local de planeación para mirar qué proyectos se han ejecutado o cuánto ha avanzado el plan de desarrollo y qué falta para hacer las recomendaciones. A pesar de que lo hemos solicitado por escrito, ahí volvemos y lo decimos, no nos han permitido hacer esa tarea. Nos tocó, siempre nos toca acudir a las tías, como decía alguien, a las entidades que nos ayuden a hacer la tarea. Sin embargo, ellos se han limitado solamente a decir que envían o hacen procesos administrativos. Y nosotros lo que decimos es que con esos procesos administrativos no recuperamos los recursos, no recuperamos el desarrollo de la localidad y no recuperamos la inversión en nuestra localidad. Ahí estaba lo que manifestaba la Contraloría Distrital. Aquí hay un tema y ese queremos tocarlo un poquito porque es el contrato 071. El contrato 071 ha tenido unos inconvenientes. Nosotros solicitamos a la Contraloría que se hiciera la investigación del contrato. El año pasado, en la rendición de cuentas de la Contraloría se nos manifestó que había un detrimento patrimonial de 4.152 millones de pesos. Ese es un detrimento patrimonial muy alto para nuestra administración con todos los recursos que nos hacen falta. ¿A dónde está el tema? Que la Contraloría no nos ha entregado, esperamos que el nuevo Contralor que esté, nos entregue el informe para hacer la respectiva denuncia ante la Fiscalía. No podemos quedarnos callados porque no podemos decir, nosotros investigamos y después dejamos así, porque adentraremos a hacer participes o cómplices de ese proceso. Pero la Contraloría no ha querido entregarnos ese informe. Se revisó, analizó el POAI del 2019, se hicieron unas observaciones al alcalde de turno que estaba el doctor Juan Sebastián Rivera, se pasó el documento, nunca nos dieron respuesta, sin embargo, en algunas cosas se evidenció cuando salió ya el POAI aprobado por la Junta Administradora Local, que se hicieron unos pequeños cambios, porque la disminución de los recursos del POAI 2018 al 2019 es bastante significativo. En el tema de, de acuerdo al estipulado, en las leyes lo decía el señor Juan Carlos, de la veuría cuáles son las que permiten la rendición de cuentas y establecen la rendición de cuentas, nosotros solicitamos a la Junta Administradora Local para que en una audiencia pública diera unas respuestas a un cuestionario. Esas respuestas nos las dio por escrito, nunca se presentaron a la audiencia pública, sin embargo, nos contestaron el tema que es. No se puede sacar esto aquí, hasta hoy vamos a colocar en los medios toda esta información que tenemos, porque hasta que no pasara la rendición de cuentas. Y por último, termino con esto, el tema de los contratos. ¿Por qué decimos que vamos a solicitar eso? Porque encontramos que, a pesar de que se le solicitó a la Administración Local información sobre la contratación, ellos lo que nos enviten es un cuadro donde dice contrato número tal, por el valor tal, y el objetivo tal. Pero no conocemos estudios previos, no conocemos nada, entonces no sabemos de qué se trata el contrato y hay unos que nos llaman la atención. Por ejemplo, el contrato 190 del 2018 y dice bodega para almacenamiento de residuos óleos por valor de 21 millones de pesos por 30 días. Entonces nosotros decimos 30 días por una bodega para almacenamiento de residuos óleos. Bueno, le digo, no conocemos el contrato, no podemos justificar, sin embargo, vamos a pedir que nos especificen ese tema. Adquisición y configuración y operación de una plenaria, tampoco sabemos qué quiere decir una configuración de una plenaria, porque yo le digo, no nos dan el informe completo, por 253 millones de pesos y una duración de 30 días. Fortalecimiento de una OMS y una idea condicionada por 182 millones de pesos por 90 días, pues tampoco, entonces es lo que nosotros nos preocupa. Mantenimiento de la maquinaria pesada, 157 millones de pesos, y alguien dirá, pero ¿por qué la maquinaria pesada? Porque solicitamos por escrito cuál era la función que hacía la maquinaria pesada o las obras que había realizado, y tampoco tenemos conocimiento de eso porque no nos dieron la información. Las novenas navideñas, pues por la gran cantidad de dinero y que solo se ejecuta en 30 meses, ¿cuál fue la persona que benefició? ¿Y dónde está la comunidad? ¿Cómo hicieron la convocatoria? Muy bien, 30 días, se ejecuta en 30 días. Un periódico local que tampoco lo conocemos, no sabemos cómo funciona, cuándo sale, dónde está, por 40 millones de pesos. El tema de la recreación de adulto mayor, que a pesar de que se hicieron las inscripciones, no hay evidencia de que eso sí haya girado o que el contrato esté en ejecución. La tenencia de mascotas que se firmó en agosto y hasta el 15 de diciembre no había empezado ese contrato. O sea, eso es preocupante con un tema de que son 150 días y pues a la altura del 15 de diciembre ya iba cumplido el 90% del tiempo y el contrato no arrancaba. Y el último tema es lo que tiene que ver con la seguridad de la prestación del servicio de la seguridad a la alcaldía. Y eso tiene que ver porque el año pasado, en la rendición de cuentas, el Honorable Edil, presidente de aquel entonces, la Junta Administral de Alcalde, hizo mucho énfasis en que ese contrato tenía unos vicios en unidad, tenía una cantidad de problemas. Nosotros solicitamos después el contrato. Tampoco nos fue entregado, entonces tampoco sabemos con eso ahí. Quiero con esto terminar, agradecerles nuevamente a todos, agradecerles a la Administración local y como lo decía el Honorable Edil, esperamos que con un alcalde de turno tengamos la, digamos, la fortuna de desarrollar las metas plan que todavía nos quedan para llegar siquiera, tiramos, o yo espero que lleguemos siquiera a los 80% de cumplimiento de esas metas plan. Esperamos que el alcalde local, no podemos decir que ya en cierto lo va a hacer porque recuerden que el alcalde que estaba de turno fue el que dejó contratado los nuevos funcionarios que están, es el equipo de él, sin desmeritar la capacidad que tengan, pero no tienen el conocimiento completo de lo que les pasó el año pasado con los recursos, a excepción de algunas personas que han. agradezco a todos al Consejo de Planeación local, mis más sinceros agradecimientos por todo el apoyo que hemos tenido, a las organizaciones que han estado pendientes también de este seguimiento, del tema de seguridad, a CUPES 18, a todas las organizaciones que han estado acompañándonos. Muchísimas gracias, muchas gracias señor alcalde por la oportunidad que nos da y por este momento, que tengan un feliz día.